Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing, más exactamente dos que me han llegado sé lo que contienen los dos, pero bueno, uno de ellos es de una autora que ha decidido enviarme su libro, es Cagliarit Ferrer y me ha enviado historias de Cadeus, es una venezolana informática que vive en Barcelona desde 2014, que está estudiando literatura inglesa y bueno, pues me ha enviado este librito para que lo lea tiene muy buena pinta, además que no es nada gordito ni nada y va a publicar libro en julio, si no me equivoco, la fecha no la sé si la consigo saber os la dejaré por aquí por pantalla en algún sitio y luego tengo aquí otro que me ha llegado, que creo que sé también lo que tiene vale, por una parte una grapa, tanto que se ha oído hablar de este cómic de Paper Girls pues me he decidido a coger el número uno, que es de estos autores lo podéis ver ahí de Planeta Comic y luego un manga que es bastante finito pero que tenía ganas de leerlo, que es de Junjiito el famoso de historias de fantasmas, creo que es pues este de punzadas de fantasmas, que me lo han recomendado es bastante finito y además no es solo cómic, sino que además trae un poco de literatura y bueno, hasta aquí el unboxing como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!